Hace como un mes, en un video que publiqué sobre el filósofo Epicuro, alguien hizo este comentario. Muy bueno el video, sobre el gran filósofo estoico Epicuro. Un saludo desde Sevilla, España. Primero agradecer a la persona que se ha tomado el tiempo para comentar, que además dice que le gusta el video y me manda saludos. Pero varios ya se habrán dado cuenta de que el comentario contiene un error. Error, que por cierto también agradezco, porque los errores son oportunidades de aprendizaje. Y lo sabré yo. El error en el comentario es decir que Epicuro es un filósofo estoico. Porque Epicuro no es un filósofo estoico. Epicuro creó su propia filosofía, que hoy conocemos como epicureísmo. Una filosofía que a muy grandes rasgos lo que busca es la felicidad, a través de los placeres que da una vida sencilla, a través de evitar en la medida de lo posible los dolores físicos y psicológicos sobre todo. Y el estoicismo es algo diferente, es algo distinto. Es una filosofía que fue fundada por Zenón de Sitio, pero que ha tenido varios representantes que han ido aportando algo más. Ahí podríamos encontrar a Crisipo, a Séneca, a Marco Aurelio, a Epicteto. Y el estoicismo, a grandes rasgos, busca la felicidad a través de la tranquilidad que nos da el entender y aceptar nuestra realidad, aceptar nuestro destino. Ahora, si bien son filosofías distintas, entiendo por qué alguien podría confundirlas. Ambas filosofías tienen como objetivo la felicidad. Esa felicidad que es a prueba de todo, a prueba de pobreza, a prueba de enfermedad, a prueba de vivir en un entorno en crisis. Es la famosa ataraxia de la que hablaban los griegos. Ese tipo especial de felicidad que viene cuando ya no deseas nada, cuando ya no te angustia nada. La segunda gran similitud que yo veo es que ambas filosofías promueven una vida sencilla. Aconsejan alejarse de los lujos, alejarse de los excesos. Y la tercera gran similitud que yo observo es que ambas filosofías, por increíble que parezca, nacen prácticamente en el mismo lugar y momento histórico. A mí me vuela la cabeza que el fundador del estoicismo, Zenón de Sitio, es apenas cinco años más joven que Epicuro. Que mientras Zenón podría estar filosofando en algún pórtico de Atenas, a tan solo unos kilómetros de distancia, Epicuro podría estar haciendo lo mismo en su jardín. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir en la Atenas helenística. Ambas filosofías nacen en Atenas a finales del siglo III a.C. Y este periodo es muy especial para Atenas porque estaba muy reciente el fallecimiento de Alejandro Magno. El problema es que Alejandro murió de forma muy rápida y no había dejado ningún sucesor. No había un heredero legítimo al trono. Esto provocó una lucha de poder entre los líderes militares que tuvo como consecuencia una gran crisis política y económica en Atenas. Mientras los militares luchaban por el poder, los ciudadanos de a pie sufrían para obtener lo básico. No tenían la seguridad, ni la estabilidad, ni los derechos políticos que habían tenido sus antepasados. Lejos quedaba el pasado glorioso de Atenas. Ahora, en la cuna de la democracia, se respiraba pobreza, se respiraba crisis, se respiraba decadencia. Una Latinoamérica cualquiera. Y en medio de esa podredumbre, en medio de esa oscuridad, es que florecen la filosofía epicureísta y la filosofía estoica. Que son filosofías muy atractivas porque se ofrecen como guías a la felicidad en un entorno de crisis. Pero aunque epicúreos y estoicos tengan muchas similitudes, también tienen grandes diferencias. Que son en las cuales nos vamos a concentrar en este video. Y que por cuestión de orden, voy a resumir en tres puntos. Actitud hacia la política, actitud hacia la religión y actitud hacia el destino. Comenzamos. Actitud hacia la participación política Actitud hacia la participación política Hablar de epicureísmo es un poco más sencillo que hablar de estoicismo. Porque hablar de epicureísmo es hablar de lo que escribió Epicuro. Y ya. Es prácticamente un solo representante. Y lo que él haya dicho, eso es. Y hablar de estoicismo es un poquito más complejo. Porque al haber tantos representantes, es normal que se contradigan unos con otros. Sin embargo, sí hay ciertas líneas que todos siguen y hay ciertas generalidades de las que podemos hablar. En cuanto a la participación política, podemos decir que para los estoicos, la actitud es no rechazarla. La participación política es para un estoico como un mal necesario. Es como hacer la limpieza del hogar. Es algo que tienes que hacer para que tu entorno no se vuelva un cochinero. O para limpiar el cochinero que ya existe. Piensan que si aquellos que están en la búsqueda de la virtud no se involucran en la política, entonces estos puestos de gobierno quedan libres para los barbajanes que únicamente buscan la riqueza y el poder. Un estoico preferiría no hacer política. Pero siente que si está en sus posibilidades hacerlo, debe de hacerlo. Por eso no es de extrañar que entre los representantes del estoicismo encontremos a grandes políticos, como el caso del emperador Marco Aurelio, que era emperador y en sus tiempos libres leía y escribía filosofía. O también tenemos el caso de Séneca, que era asambleísta, era consejero de emperadores y durante un breve momento incluso prácticamente él fue el emperador sin tener el título. Los estoicos piensan que se puede hacer una carrera política y al mismo tiempo tener una vida feliz, siempre y cuando uno no esté en la política para ganar poder, para ganar riquezas o para obtener honor. No, uno tiene que estar en la política para servir a los demás. Ahora, eso es muy diferente de cómo piensan los epicureístas. Los epicureístas piensan que una carrera política y una vida feliz son dos cosas incompatibles. Para Epicuro, la actividad política termina por contaminar a una persona. Una persona que a lo mejor empieza con las mejores intenciones, al estar expuesto a la vida pública, empieza a pensar en términos de popularidad, en términos de honor, en términos de poder, de riqueza. Y esas búsquedas que Epicuro clasifica de innecesarias y no naturales, terminan por causar ansiedad, terminan por causar dolor psicológico, lo cual hace muy difícil, sino que imposible, llevar una vida tranquila, llevar una vida feliz. Tal vez lo más político que haría un epicureísta sería formar una comunidad de personas que buscan la virtud y la calma juntas, en amistad. Pero más allá de eso, no se preocuparían por promover esa armonía a un nivel gubernamental. En pocas palabras, los estoicos se permiten la participación política porque quieren limpiar el cochinero. Mientras que los epicureístas piensan que es mejor alejarse del cochinero si no se quiere terminar embarrado. Actitud hacia la religión Otra de las grandes diferencias entre estoicos y epicureístas es su actitud hacia la religión. Los estoicos piensan que hay un orden divino en el universo, una inteligencia divina que lo gobierna todo. En varios textos, esto es llamado providencia o Dios. Las vidas de los seres humanos son configuradas por los designios de esta voluntad divina. Ahora, para los estoicos, esta divinidad es perfecta y por lo tanto no necesita de nada. No necesita de templos, no necesita de alabanzas, no necesita de sacrificios. Para un estoico, la mejor forma de rendir culto a esta inteligencia divina que lo gobierna todo es esforzándose por ser virtuoso. No dejándose llevar por las pasiones, sino actuando de acuerdo a la razón. Nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestros sacrificios, no van a hacer que la providencia cambie de opinión sobre su plan divino, que es en sí mismo perfecto. El querer negociar con Dios, el querer decirle, oye, dame esto y yo te doy esto otro, no es más que una actitud mezquina, una actitud necia y supersticiosa. Según el estoicismo, nuestras vidas van a transcurrir de acuerdo a la voluntad divina y es nuestra labor entenderlo y aceptarlo. Ahora, por otro lado, para Epicuro las cosas son muy diferentes. Para Epicuro los dioses existen, sí, al menos concede eso, pero no determinan la vida de los seres humanos. Para Epicuro los dioses no tienen capacidad ni deseo de injerencia sobre nuestras vidas. Están muy ocupados en algún lugar del universo, existiendo en total armonía y felicidad. Y en cierta medida podemos rendirles culto solo utilizándolos como modelos aspiracionales, aspirando a tener la felicidad que ellos mismos ya poseen. Pero para los epicureístas no hay una inteligencia divina que gobierne sobre el universo. Los dioses no deciden si nos enfermamos o no. Los dioses no deciden si nos va bien o no en los negocios. Para Epicuro son nuestros pensamientos, nuestras acciones y en cierta medida el azar lo que va a dar forma a nuestras vidas. Actitud hacia el destino Este punto tiene mucho que ver con el anterior. Y es que, como ya mencioné, los estoicos piensan que hay una inteligencia divina que gobierna el universo. Siendo así, hay que decir que los estoicos creen en el destino. Creen que ya todo está determinado. Y que el mundo se desenvuelve de acuerdo al designio de la providencia. De acuerdo a la voluntad de Dios. Y a nosotros lo que nos toca es hacernos sabios para poder entender y aceptar ese destino. Y así poder vivir en tranquilidad, en armonía. No es raro entonces que los estoicos tengan en muy alta estima la adivinación, la astrología, los oráculos. Ahora te preguntarás, ¿dónde queda la libertad humana en todo este tema del estoicismo? La libertad humana en el estoicismo radica en la decisión de aceptar el destino y de vivir de forma virtuosa. Voy a poner un ejemplo extremo de esos que me gustan. A lo mejor en mi destino está ir a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque es una pequeña parte en el plan perfecto de Dios. Dios quiere, por algún motivo, que yo esté en la cárcel. Pero no es lo mismo ir a la cárcel por una acción bien intencionada, o por accidente tal vez, que ir a la cárcel por cometer a conciencia una crueldad. No es lo mismo ir a la cárcel porque estaba protestando de forma pacífica en contra de un dictador, que ir a la cárcel por asesinar a alguien. Pero incluso en lo terrible que es el asesinato, no es lo mismo matar a alguien por accidente que matarlo con plena intención. Al final el destino es el mismo, la cárcel. Eso ya formaba parte del plan divino de Dios. Sin embargo, la forma de llegar ahí, eso ya depende del ser humano. Eso ya depende de nuestro ejercicio de libertad. Podemos seguir el plan divino en armonía y tranquilidad, o podemos ser arrastrados por el plan divino y sufrir. Esa es nuestra decisión. Ahora, los epicureístas, como podrán suponer, ven las cosas de una forma distinta, de una forma diferente. Para los epicureístas no existe tal cosa como el destino. No hay un plan divino que esté escrito, que esté determinado, sino que son nuestras acciones, nuestro pensamiento, son algunas cuestiones del azar las que van a configurar nuestras vidas. Un epicureísta no cree en la adivinación, no cree que haya un destino que se pueda leer en las estrellas, en las cartas o en las runas. El azar existe para el epicureísta, y por azar podemos enfermarnos, por azar podemos caer en la ruina. Sin embargo, ya depende de nosotros cómo reaccionar a eso que nos ocurre por azar. Cómo reaccionar ante la enfermedad, cómo reaccionar ante la pobreza, cómo reaccionar ante una crisis. Eso ya va de nosotros. Ahora, no hay por qué reclamarle a ningún dios por pobreza o por enfermedad. Eso no formaba parte de su plan. Ese dios está muy alejado de nosotros, ¿no? En alguna parte del universo. Pero acá lo que a nosotros nos toca hacer es tener la sabiduría para reaccionar ante estas cuestiones azarosas de la vida. Conclusión. Pues bien, con eso hemos terminado el video del día de hoy. Y me gustaría preguntarte, ¿qué otras diferencias conoces tú entre la filosofía de Epicuro y la filosofía de los estoicos? Comentas sin miedo, sin preocupación, sin temor a equivocarte. Igual, si te equivocas, a lo mejor hasta me das una idea para hacer un nuevo video. Igual yo me he equivocado en algo al hacer esta exposición. Si fue así, por favor, pónmelo en los comentarios y así aprendemos todos juntos. Y también me gustaría saber, ¿qué filosofía se acerca más a tu forma de pensar? ¿Consideras que tienes más afinidad con la filosofía estoica o crees que tienes más afinidad con Epicuro? Por favor, pónmelo en los comentarios, yo estaré muy contento de leerte. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Por favor, suscríbete. Si puedes, si quieres, comparte este video en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Twitter. Y mándaselo a ese amigo tuyo que se cree estoico y que a lo mejor no se ha dado cuenta que es un hedonista epicurio. Aprovecho para agradecer a mis Patreons que hacen posible este proyecto de divulgación. Si tú quieres apoyar con algo en el Patreon, te voy a dejar el link en la descripción. Sin más por el momento, te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.